Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Heroes of Iron 4 que en este caso vamos a tratar una de las novedades del próximo DLC que se tendrá, como ya sabéis, en Hungría en este caso, quiero mencionar que no va a haber vídeo de Europa en el Series 4 porque las novedades que salieron es que tengo aquí una especie de cosa rosa las novedades que salieron no las consideraba interesantes no eran interesantes, vamos, que no hubo novelas, se ha salido hace nada el parche de Hungría y no creo que haya nada por un tiempo pero bueno, aquí estamos de vuelta con Hungría, esta vez en el Heroes of Iron 4 dicen que un reino bloqueado en medio de la tierra está gobernado por un almirante Hungría es sin duda uno de los sistemas políticos más inusuales del periodo entre guerras al final de la Primera Guerra Mundial, Hungría se había separado del Imperio Habsburgo que se estaba desintegrando fue por un tiempo una república comunista y finalmente fue ocupado por la entente el hombre que estamos viendo aquí que lidera Hungría es este hombre, Miklos Horthy que bueno, fue un noble militar y político húngaro que desempeñó el cargo de regente Hungría entre el 1 de marzo del 1920 y el 15 de octubre del 44 durante esos años encabezó un régimen calificado como sistema autocrático conservador con algunos elementos esenciales del fascismo bueno, este hombre sirvió en la Primera Guerra Mundial con Francisco José I de Austria y es un almirante, por eso tiene gracia que sea gobernante de una Hungría en la que no hay mar pero está bien, uno trata de trianón y tal bueno, el total que el hombre termina muriendo en Portugal y bueno, un señor importante en la historia de Hungría os dejaré, bueno, lo podéis investigar, ¿no? pero os dejaré esto en la descripción por si le queréis echar un vistazo es que no he grabado el vídeo, o sea, esto lo he grabado ya pero no se había grabado, entonces no soy muy listo pero bueno, subsecuentemente el Tratado de Trianón fue firmado reduciendo a Hungría un estado erroñoso y el Tratado de Hungría perdía dos partes, dos tercios de su territorio y un tercio de su población se pusieron restricciones muy duras sobre su estado militar y a Hungría se le prohibió tener un ejército naval y una fuerza aérea su ejército fue limitado a 35.000 tropas y se puso a las factorías militares bajo estricta observación y que este es posiblemente, de algún modo, el Tratado de Versalles de Hungría el Tratado de Versalles, como ya sabéis, el Tratado del final de la Primera Guerra Mundial al menos en la parte más europea del conflicto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el árbol de Hungría como podéis, tenemos que reactivar la economía, reforzar a los monárquicos elegir un rey que puede ser demócrata hacer cualgo a un Asburgo o un rey fascista bueno, intervención económica, asesinar a Jorzi, ¿no? que acabamos de hablar de él vamos a reforzar, típico, el ejército y tal bueno, aviones, barcos, lo de siempre como podéis imaginar esto está representado en el juego como una nación desarmada Hungría no tiene disponible manpower y tiene una limitación del 50% de construcción sobre las factorías militares liberarse de este Tratado de Trianón es tu primer objetivo hay algunas formas de hacer esto puedes hacer el Acuerdo de Bled que se firmó históricamente en 1938 y que te permite rearmarte libremente pero deben aprobarlo las naciones vecinas si alguna de estas lo rechazan si alguna de estas lo rechaza tendrás que abolir el Tratado de otros modos una vez hayas recuperado el derecho a portar armas el árbol se abre y puedes reconstruir tu ejército en el lado de la armada, del ejército de tierra puedes elegir entre la infantería pesada y el foco móvil o sea, pues, lo mítico puedes ir más por focos móviles más ofensivo o algo más defensivo en la rama aérea puedes conseguir nuevos aviones o desarrollarlos gracias a licencias que les pidías prestadas a otros países ya hablamos de esto en un diario anterior únicamente, uno de los objetivos claros es recuperar tu territorio los fans de las cadenas de eventos intrincadas estarán de enhorabuena porque puedes conseguir todos estos territorios por medio de una anexión pacífica si el otro lado está de acuerdo ¿no? a quien le pidas el territorio la inteligencia artificial puede rechazarlos si eres más débiles que ellos o sea, que tendrás que hacer ejercito antes de pedirles el territorio y las cosas se pueden ir bastante de control con facilidad por ejemplo, el evento de demandar Transilvania es posiblemente la cadena de eventos más larga más larga, más extensa que se ha hecho en un Herz of Iron con 25 eventos y 16 finales hay 16 distintos finales que pueden inmiscuir a otros países europeos por supuesto, puedes hacer que el país siga un camino menos histórico y puedes asesinar a Corcy y restaurar la República Popular Húngara y unirte al Comité o bien crear tu propia facción bueno, también te dicen que que hubo unos intentos de restaurar a Karl IV a principios de los años 20 que era un... bueno, era un Habsburgo ¿no? pero que el Parlamento húngaro prohibió su regreso esto rompió el corazón de Karl IV y dicen que murió en parte por esto aunque se ve que también tenía neumonía que puede que tuviera algo que ver ¿no? la neumonía y esto deja a Otto von Asburg a cargo de la casa ¿no? entonces puedes hacer que bueno tienes opciones para invitar a Otto Asburg a recuperar su trono entonces tendrás que eliminar esa ley que le prohibía regresar puedes también ofrecerle la corona lo siento, ¿eh? ofrecerle la corona a un monarca constitucionalista y convertirte en una democracia o un rey que tenga conexiones con ciertos grupos radicales en otros países es decir un rey fascista como veíamos en el árbol de focos y aquí tenemos los nuevos bueno, los tanques que tiene disponibles Hungría que con nuevo arte por cierto que son bastante chulos tenemos el 41M Unyadi que los que estéis siguiendo la serie de Europa al Europa Nessalys IV con Hungría lo habréis visto os sonará ¿no? este nombre por cierto está aquí el V3-V4 Victoria 3 confirmado quizá no lo sé y aquí los nuevos bueno, vemos los aviones los bombarderos los camiones motorizados la infantería los tanques ¿no? más ligeros medianos y pesados está bien que están bastante chulos y aquí vemos los nuevos retratos que va a tener disponible Hungría esto siempre mola que los vayan metiendo porque los modos es más difícil que los metan ¿no? dicen que se ha añadido aluminio en Asia o sea, es un dato interesante para conocer en el diario desarrollo de Hungría la verdad que está bien y nada esto sería todo de momento dicen que la semana que viene vamos a ver la nueva característica la nueva función de conversión de equipamiento que tengo bastante hype por verlo y en principio poquito más los que os estéis preguntando por el vídeo de la conferencia de la que se va a anunciar el próximo juego de Paradox seguramente voy a subir hoy mismo un vídeo más tarde pero estoy dudando de si hacerlo mañana porque igual para mañana no tengo ningún vídeo entonces bueno ahora lo veré pero bueno si esto tiene apoyo estaré más más ¿cómo decirlo? más propenso ¿no? más propenso a publicar el vídeo un poco de coacción pero bueno es retroactiva es positiva para todos no hombre pero bueno se agradece si apoyáis estos vídeos ya lo sabéis así que nada más bastante extenso este día de desarrollo que bueno a la hora de centrarse en un día pues bien lo veo bien sin más yo qué sé quiero decir es que pues mira le meten focos y eventos a un país pues muy guay oye ahora que verlos ahora que probarlos por supuesto ya estamos dando caña a Hungría en el Europa pues habrá que ver también en el Hearth of Iron así que nada más chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao gracias por ver el próximo